Buenas tardes, un juicio por robo agravado y violación no arrancó, porque el sospechoso se niega a dirigirle la palabra a su abogada. Es hora. Es más, ni siquiera le dirige la palabra. Asegura que no aceptará que nadie lo defienda, a excepción del abogado Leonel Villalobos. Lo único que quiero decir es que, por favor, que no sea ningún abogado, que no sea mi abogado, Leonel Villalobos. No confío en ningún abogado y quiero que sea el que esté en un día de juicio. La defensora pública no puede referirse al tema, pero dejó entrever que tuvieron problemas. Quiero hacer una manifestación. En vista de las palabras que han posado aquí, me han representado a viva voz, es evidente que se le imposibilita realizar la defensa material en vista de que él le cobija un principio constitucional de contar con un defensor de su confianza. Él así lo ha manifestado. Me ha dicho que él no quiere hablar conmigo sobre absolutamente nada del caso, que él quiera a Leonel Villalobos, que es el defensor que le ha llevado todo el caso. El juicio debía arrancar esta mañana, pero el problema entre el sospechoso y su abogada obligaron a suspenderlo hasta el próximo miércoles. Esto molestó a la familia de la víctima. Creo que lo que él está esperando es que la prisión preventiva se le vence y poder escaparse, como muchos delincuentes que salen de una prisión, se escapan, se van. Y otra vez hay que volver a empezar, otra vez el suplicio de saber que andan en la calle tal. Esas personas que son así tan... tan que no deberían, perdóneme, pero es que no deberían ni de estar en la calle esa gente. No deberían. Deberían de estar ahí refundidos de por vida. Ellos saben muy bien que don Leonel Villalobos no puede ejercer. Él tiene una causa pendiente en heredia, como lo dijo el juez. Y ellos, en este caso, el muchacho, el otro imputado, pues él lo sabe y va a llevar este miércoles, va a venir y va a decir exactamente lo mismo. Que él no quiere la defensa que tiene, la defensa que le puso el Estado, que él quiere a Leonel. Y no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué decisión va a tomar todavía. Los sospechosos de apellido Ávila y Gutiérrez están acusados de violación, privación de libertad, coacción y robo agravado. Las víctimas son dos mujeres de 22 y 38 años empleadas de un medio de comunicación escrito en nuestro país. Los hechos se registraron en noviembre del 2008. Los sospechosos aparentemente raptaron a las víctimas en el sector de Vázquez de Coronado. Por casi cinco horas las pasearon por diversos lugares y las obligaron a sacar todo su dinero en cajeros automáticos en Guadalupe, Moravia y Tibás. Luego las llevaron a una finca en San Isidro de Heredia, donde se presume las violaron y abandonaron. El juicio contará con nueve testigos y arrancará el próximo miércoles.